¡No desayunaste! ¡Ni siquiera te bañaste! ¡Y tenemos que ir a la escuela otra vez tarde! ¡Mami, detente! ¡Tengo que decirte algo! ¡Qué putas madres tienes que decirme en este momento! ¡Se me olvidó la mochila en la casa! ¡Dónde me pegues! ¡Abre la puerta, Trevor! ¡Te voy a dar una chinga!